Este barril, vean, solamente 12.95 euros Auronplay tenía razón La gente puede morir con este calor Y no es mentira, tomen agua Pero bueno, para empezar les quiero decir que estoy harto Estoy un poco cansado, estoy un poco hasta aquí Cansado Simplemente porque cada que publico un video me están diciendo que por qué uso la misma camiseta Que estoy con la misma ropa Y ya basta, basta ¿Acaso yo te estoy diciendo por qué usas el mismo cepillo de dientes todos los días? ¿O por qué usas el mismo calzoncillo? No, no amigo Yo no critico tus costumbres diarias Obviamente es muy intrigante que siempre esté usando la misma camiseta en todos los videos Pero tiene una razón, así que ¿qué les parece? Si nosotros llegamos a los 10.000 seguidores de mi Instagram Responderemos a sus preguntas Ahora sí, ahora sí Generalmente cuando hace esta clase de calores Uno lo primero que piensa obviamente es en el agua ¿Y cuál es la segunda cosa que tú piensas? Piensas en trago Licor Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas Ecuatorianamente hablando ¿No será de tomar un traguito? ¿Será de charpar bielas? Hablando coloquialmente Se me ocurrió una idea y pensé ¿Por qué no hacer un video de cuánto cuesta chumarse aquí en España? Por si acaso Chumarse Emborracharse Creo que en México es quedar en la peda En Colombia creo que es terminar en guayabado O simplemente quedarte hasta atrás Hacerte trapo Hacerte funda Y cuando yo llegué a este bello país Simplemente dije Yo creo que va a ser muy caro Porque a comparación de Ecuador Las cosas aquí están un poquito más caras Pero luego me sorprendí Cuando vi un sinnúmero de cervezas Muy baratas Pero bueno Vamos a ver cuánto cuesta chumarse Aquí Cierto Como les dije en un video pasado Aquí en España La cultura de tomar cerveza Es otro nivel Aquí en España Como la gran cantidad de países de la Unión Europea Pues funciona el euro Cada dólar al tipo de cambio actual Está a 0.89 euros Es decir Se me quedó el billete Se me quedó el billete Apareció billete 10 euros significaría 8.90 dólares Como en Ecuador Solamente creo que te alcanzaría para un six pack Que si te tomas del six pack Yo creo que quedarías medio Medio mareado Otra cosa muy importante a tomar en cuenta Es la clase de persona Porque ya vendrán los que dicen Yo soy tragazo A mí dos jabas no me tumban Por esa razón simplemente Yo solamente voy a hacer un aproximado Un estimado Porque O sea Con 10 dólares Te podrías chumar en Ecuador Así que tragazos y tragazas Ustedes tranquilo Solamente les quiero mostrar el precio Para ver cuánto equivale chumarse aquí Que chumarse en su país Un vino a 3 euros Wow Y la segunda unidad a uno Super barato el vino Uno de los whiskeys un poquito más caros Que creo que hay en Ecuador Es del Black Label A 32.39 Bueno y el normalito A 23.65 Y el de los más famosos Super precio Wow Jack Daniels Está a 19 euros Broncito y Bacardi A 10 Bueno este creo que si está en promedio bien No se si está tan barato No es que me gusta tanto el ron Este de 5 no Si está barato Uff Habana Club Roncito cubano 19.99 Y para paladares un poco más dulzones Una peñita colada A 6.95 Tequilita en los aztecas Hecho en México A 6.75 Esto si no tengo ninguna referencia Porque bueno nosotros no tomamos tanto tequila Absolute Vodka 11.95 Y vean esta cosota A 20 euros Yo creo que esto te basta Y sobra El buen Grants A 13.85 Uy no Y este si está Uff Este si está gigante Wow Este Bermud Este me dijeron que era Super típico Aquí en España Y cuesta 4.89 Y me dijeron que era fuerte Jagger Wow Este si está super barato Uff La botella más grande Está a 26 Y la No tan grande Está a 17 Con este si me sorprendí Está barato Porque en Ecuador Es carísimo Y el antioqueño Este está a 10.95 Bueno no me acuerdo El precio en Ecuador Pero para que tenga una referencia Si está Si está un poquito gorda Bayless A 11.99 Wow Empecemos con una de las más famosas La Heineken La botella grande Cuesta 1 euro Este barril Vean Solamente 12.95 euros Creo que en Ecuador Este barril Está a 50 dólares Y también viene En esta presentación A 5.90 Esta cerveza Que es un poquito Creo que más pequeña Pero igual es del Six Pack Está a 6 euros Esta cerveza Shandy Con limón A 0.45 Céntimos Uff Esta cerveza especial A 2.52 Del Six Pack Uff Que buenazo Uff Solamente una de estas cervezas A 0.34 Céntimos No estoy seguro Pero aquí creo que la cerveza Es más barata que el agua Wow Y esta megalata 0.25 Cada vez es más barata No puede ser Esta Esta La Mau Creo que es la más famosa De aquí de Madrid Y chuta También está barata Uy Esta cantidad de cervezas Bueno Cada una sale a 0.61 Pero Te bastaría Y te sobraría Bueno Esta cerveza Daura Si está un poquito más cara La unidad cuesta 0.90 Uff Esta 0.77 Bueno Aquí ya están empezando a ser También un poquito más caras Uff Cerveza Cubanito A 1.28 Y esta cerveza 2X A 1.75 No no Ya Ahorita si ya está Ya están Volviéndose caras Creo que por lo que me estoy dando cuenta Es que en la parte de acá En la sección de acá Están las más baratas Y aquí Están las más caras Realmente creo que me voy a llevar La de 25 centavos La de 25 céntimos Para ver que tal es Yo creo que me voy a llevar esta Una de 0.25 Y una de 0.33 Para probar Para ver si son de buena calidad O realmente son malas malas Lo que sí no vi Y me falló muchísimo Fueron cervezas latinas No vi cervezas latinas Solamente vi gringas Holandesas Belgas Cerveza de Praga Listo Esta me equivoqué No sé por qué me cobraron 0.85 Pero bueno Igual creo que está barato Me voy a tomar Antes de que Antes de que se caliente más Uy qué rico Está un gordito Aquí tomando cerveza Inspirador Creo que no es ilegal Tomar en vía pública Pero yo he visto Muchas personas que lo hacen Lo que sí me sorprende muchísimo Es que a pesar de que España Sea un país Donde el licor y el trago Sea relativamente barato No haya gente En la calle Botada En la última Hecho funda Hecho trapo Borracha No puedo asegurar Pero creo que aquí El consumo según lo que yo he visto Es un poco más responsable No quiero sacar conclusiones De que no toman No porque mucha gente Puede interpretar eso No De lo que he visto Uy ya se está volviendo caliente Ah y otra cosa que me pareció Muy pero muy interesante Es que aquí normalmente Toman cerveza en terrazas Algo muy típico Algo muy tradicional Algo muy común Y las terrazas Lo utilizan como para socializar Conversar Pero para que esto No esté muy hablado Vamos a una famosa terraza Ya me animé Ya me animé Eso Esas son las famosas terrazas Donde uno simplemente va Se sienta Se toma una cerveza Y listo Aquí el término coloquial Como para pedir una cerveza En un restaurante O bar Es caña Si tú aquí pides Una biela Te quedarían viendo raro Chemp Hola ¿Me das una caña por favor? Sí Pero sí muchachos Esto es como lo que llamarían Aquí en España La caña Yo me imaginaba Algo mucho más pequeño Pero en realidad Está grandecito Eso sí La comida para mí Está un poquito cara Por ahora Por si acaso El precio costó 1.30 Yo creo que pegándote 5 de estas Si quedas Si quedas Medio tumbado No sé Pero para mí Esa es la primera impresión Que yo te daría Obviamente Como en cualquier parte del mundo Es mucho mejor Comprar en el supermercado Y tomar en casa Pero 1.30 Para estar Con este ambiente Con este calor Con este viento Sinceramente Vale la pena Qué buen video Muchachos Muy informativo Yo sé que quieres Pero no te atreves Yo sé que a todo el mundo Le interesa Cuánto cuesta el alcohol En otro país Increíblemente Aquí el alcohol Es barato Es relativamente barato Uno tranquilamente Con 10 pavos Como lo llaman acá Los 10 dólares Los 10 euros Pues te puedes hacer Funda Te puedes hacer Trapo Lo más importante Es que tú Tomes agua Eso Eso sí Esperen Esperen Tengo agua Tengo agua Tengo agua Así que bueno muchachos Qué tal les pareció este video Les gustó No les gustó Recuerden que si llegamos A los 10k En Instagram Vamos a hacer Uno Un video de preguntas Y respuestas Que por qué Según ustedes Les hago como Luisito Que por qué Siempre uso camiseta negra Que por qué Le pongo nombres A las gafas No sé Ustedes solamente Si llegamos A los 10k En Instagram Respondemos Todas sus dudas Todas sus preguntas Todas sus cuestiones Así que bueno Sin nada más que decir Viva España Viva el agua Viva la cervecita Que a mí sí me gusta En fin Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo El mundo muchachos Bye Revisión Hasta la noche Música ¡Gracias!